Soy Alberto Martínez, soy propietario y camarero aquí en 1862 Dry Bar. Esto lo hemos llamado Manhattan a la antigua. Tres ingredientes, brón de Guatemala, botrán, un amaro italiano Montenegro y un licor de casis. A mí los cocteles que me gustan generalmente son los de pocos ingredientes, y en este caso tres, coctel de lo que yo sé hacer, que es vieja escuela. Ese tipo de tragos que son los que yo bebo, los que creo que definen un poco al bar, pocos ingredientes y basados en un destilado.